bueno todo el mercado global ahorita mismo está en verde algunas están con un poquito de color rojo pero se están recuperando amigos ya saben ustedes que estos momentos que estamos esperando para que el mercado pueda estar alcista con este bull run que todo el mundo todos los inversionistas que estamos en las criptomonedas estamos esperando es un momento de detener a precios verdes si ya tienes una cantidad detenida con cualquier criptomoneda es detener hasta esos precios altos para que tú puedas ver ganancia me imagino que cada uno de ustedes ya tienen seteado qué precio están dispuestos a detener si tienen mox y tienen bonk si tienen shiba inu si tienen not si tiene cualquier criptomoneda que está listada en el mercado tú ya sabes qué precio necesitas para ver ganancias verdad entonces hay que seguir estar firme con ese plan de inversión para cuando llegue ese precio tú vas a ver tus ganancias y ahí mismo hacer tus movimientos si no acabas de ver el último vídeo que subí de cómo transferir si estás utilizando crypto.com y quieres transferir saldo a tu trust wallet para agarrar monedas que están listadas en panques oa por ejemplo por ejemplo la manera la moneda del leprechaun que está ahorita mismo caliente está arriba que muchos de ustedes no la han adquirido todavía yo hice así de ese tutorial si tienen cripto.com la moneda no está listada todavía en esa en ese exchange pero ya que cripto.com la tienen su website oficial que están checando los precios están siguiendo los precios las gráficas de la moneda así que posiblemente más adelante en un futuro podríamos estar viendo esa moneda también ahí en esa plataforma pero ahí hice esa ese tutorial de cómo transferir bien vi a tross wallet así que chequen lo chequen lo que ahí hice ese ese tutorial para que lo chequen ustedes ya que lo ya que lo tengan en tross wallet voy a hacer otro tutorial de cómo comprar la moneda utilizando tross wallet y también bank swap ese es el próximo vídeo que les voy a traer para ustedes ahorita mismo pues bien vi está ahorita mismo arriba con 0.1 por ciento en las en la última hora en los últimos en las últimas 24 horas estado arriba con 2% todavía 77.7 billones de dólares que tiene de market cap ahorita mismo un bien vi está valorado a 521 de 527 dólares su volumen 1.6 billones de dólares vemos la mayoría de las cripto monedas que andan ahí mismo vemos a mark también que está ahorita mismo arriba con 2.5 por ciento todavía con el nivel de los cinco ceros con 176 que se mantiene con ese precio market cap 633 millones de dólares su volumen es de 29 39 millones de dólares pero miren en los últimos en el último 24 horas estado arriba con 20 por ciento en todo el mes 52 por ciento desde que se lanzó la moneda vemos a otra moneda también por aquí mismo vemos a pepe también que anda ahí mismo ahí calladito pepe pero tiene también un aumento de 0.3 por ciento arriba todavía con los cinco ceros con 9 3 rumbo a los cuatro ceros con uno como les dije amigos traten de aprovechar ese mercado traten de también de sacar esas ganancias si realmente ya están viendo ganancias aprovechen el mercado 3.9 por 100 39 3.9 billones de dólares su volumen ha bajado un poquito con 668 pero tiene más volumen de la que tiene shiba inu ahorita mismo hoy día tú quieres incrementar más o menos una cantidad vamos a ver por ejemplo quieres 10 millones de monedas de pepe hoy día cuánto tendrías que invertir en esos momentos bueno tendrías que estar invirtiendo más o menos una cantidad de unos 93 dólares para agarrar 10 millones de monedas quiere 50 millones de monedas entonces tendrías que estar invirtiendo 468 entonces quieres ya los 100 millones de pepe necesitas 936 dólares no esperen hasta que el precio esté entre los cuatro ceros con uno porque ahí tendría que ser más de mil dólares para agarrar esas 100 millones de monedas de pepe con es por eso que es bien importante agarrar los precios a precios bajos miren ahorita mismo shiba inu comanda shiba ahorita mismo cuatro ceros con 165 market cap de 9.7 billones de dólares en la última hora 0.2 por ciento en las últimas 24 horas 1.7 por ciento en lo que va del año la moneda ha estado arriba con 116 por ciento si tú compraste la moneda cuando estaba entre los precios de los cinco ceros ahorita mismo tú todavía sigues de ganancias ojalá haya sacado algo de inversión de tus ganancias miren aquí mismo estábamos con precios bajos de los cuatro ceros cinco ceros con seis siete y luego aquí fue cuando tuvimos de la subida que llegamos a una máxima aquí mismo lo estamos viendo de los cuatro ceros con tres cinco cuatro si tú aprovechas de sacar ganancias aquí en esta en esta categoría te felicito porque de eso se trata se trata de sacar ganancias al momento que ya vean esas ganancias en sus carteras y así se mantiene ahorita mismo jazmico en 2.1 por ciento ahorita mismo también sigue arriba yo todavía soy holder de jazmico en deteniendo hay una pequeña cantidad pero estamos deteniendo bien fuerte hasta que la moneda llegue a un dólar vamos a estar viendo miles de dólares de ganancias estamos deteniendo a largo plazo yo soy inversionista que estoy teniendo mis posiciones a un precio mucho más alto de lo que estamos viendo cuando llegue ese precio hago mi movimiento pero nunca me saldré del barco por completamente quedarme en cero para vaciar las carteras sino al contrario dejo un porcentaje para que siga eso trabajando poco a poquito pero ya con ganancias porque eso es lo que se trata se trata de sacar esas ganancias vemos ahorita mismo a with el perrito dog with estamos viendo por aquí mismo que también está arriba con cero punto nueve por ciento en los últimos 24 de una semana en último mes ha estado abajo con 38 por ciento ya que había tenido su all time high que llegó hasta los tres dólares creo yo que llegó hoy también no tenemos 1.1 dólar con 69 centavos su market cap es de 1.6 billones de dólares yo no tengo esta moneda todavía no la he adquirido porque hay otras monedas que mejor me fui la otra moneda pero esa moneda no la he adquirido vemos a pong también ahorita mismo que anda un poquito en rojo que trata de subir también un poquito más tratar de agarrar esa máxima que tuvo aquí mismo que fueron los cuatro ceros con 26 pero si anda arriba ahorita mismo 266 ahorita mismo pasando esa rama 1.8 billones de dólares de market cap así que pon también anda arriba vemos también hay aflo que también un poquito 0.3 por ciento en las últimas 24 horas estuvo arriba con 6 por ciento también 1.4 billones de dólares que tiene ahorita mismo flo que lo que está entre los tres ceros con 15 o sea que flo que es una oportunidad para llegar a ese centavo más rápido que las otras cripto monedas porque porque la moneda tiene menos circulación del supplies y así está todo el mercado hay muchísimas monedas ahorita mismo aquí mismo en el mercado vemos también aquí a bitcoin con 57 mil dólares ahorita mismo tiene un volumen de 27 billones de dólares un market cap de 1.1 trillón de dólares en la última hora 0.1 por ciento ha estado la moneda tuvo una máxima que citó con los 57 mil 995 dólares casi llegando a los 98 y ahorita pues vuelve a bajar de nuevo pero todo está tranquilo todo el mercado ahorita mismo anda ahí en las últimas 24 horas y vemos todo el mercado global también algunas siguen con 6 por ciento en las últimas 24 horas jasmine coin con 7 por ciento shiba inu con 1.5 por ciento vemos la mayoría de las cripto monedas arriba bien vi con 2 por ciento en las últimas 24 horas y ahí pp 3.7 por ciento en las últimas 24 horas y así que todas esas monedas andan ahí más o menos estables algunas arriba algunas abajo pero lo más importante lo más importante es de que si estás deteniendo a un precio mucho más alto vas a ver ganancia ya lo que está pasando aquí mismo en todo el mercado aquí mismo en la plataforma x.com estamos viendo también noticias a cada ratito que salen de beat con shiba inu a noticias de la etf que nos comparten por aquí mismo por ejemplo healthy pocket nuestro amigo brutal dice el et el etf de bitcoin de black rock ha tenido más de 18 mil millones de dólares de compras desde su lanzamiento en enero y sólo un día de salida el sólo de sólo 37 millones de dólares o sea que esta compañía está llenando sus bolsas con todo lo que viene y también que están pidiendo que más al siguió de painens para quemar shiba inu si ya viste es el vídeo que subí ahí mismo está pues esa información así que vamos a ver qué pasa con todo eso y como estamos viendo por aquí retweet si quieres que te va clase y se vaya a los 119 dólares también tres ceros con uno y en adelante así que vamos a ver qué pasa con todo eso aquí vemos el boom ese clinch que tuvo también xrp ya viste ese vídeo así que hay mucha información aquí mismo en twitter exista siguiendo todas las plataformas para ver lo nuevo que está pasando con las criptomonedas aquí mismo está toda esa información pero así se encuentra el mercado vamos a ver qué pasa en las últimas horas aquí con todo lo que está pasando con el mercado global vamos a estar pendiente porque venimos con mucho mucho más